Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila Dulce poli Y yo Me gusta escuchar la voz de una guitarra Tentar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila Y yo Y yo Yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer Que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer Que me hace esperar Hace mucho me dijo que es así Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame, mima, me besa Pero donde quiero No puedo llegar Yo no sé lo que tiene Sembra Que me castiga Que me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Mi lindo día Yo no sé lo que tiene Sembra Que me castiga Y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue Mi lindo día Y yo Y yo Y yo Yo no sé lo que tiene Que me traigo Y yo Yo no sé lo que tiene Y yo Y yo Yo no sé lo que tiene Yo te arrojé Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tienes hembra Me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardiente Y contar nuestros cuerpos con lo que apasiona Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tienes hembra Yo no sé lo que tienes hembra Guitarra Guitarra Hoy necesito tu trinar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella, dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Dile que solo ya no puedo continuar Dile que solo ya no puedo continuar Y yo Guitarra Si sabes de ella, dile que Que una noche me juró Ser siempre mía hasta el final Guitarra Si ha pensado en no volver Que diga cómo puedo hacer Para arrancarla de mi vida Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Guitarra Dile que solo ya no puedo continuar Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Oh guitarra Oh guitarra Dile que solo ya no puedo continuar 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 Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Y desde hoy te declaro la guerra así como ganarte Y desde hoy te declaro la guerra así como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Y Oscar Saran Tú no sé poder Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa ¡Gracias! 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 A mis sueños pa' ver que dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos locos, si es la realidad O esto es pura coincidencia Pregúntale a la noche si tú eres feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale sediento que se enreda en tus cabellos Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mi te estas muriendo Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntas si te siento Claro que te siento Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntale si el tiempo te ha alcanzado pa' olvidarte Que yo le diré que no Porque te amo demasiado Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mi te estas muriendo O es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Dulce poder Pregúntale a tu risa A ver si llora por mi Pregúntale a tu llanto A ver si ríe por mi Pregúntale pa' ausencia Si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están O está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario Si aún conserva nuestra historia O si ya la han olvidado Le regalo mi memoria Pregúntale al latido que lleva en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma Cuando escuche mi canción Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mi te estas muriendo Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntas si te siento Claro que te siento Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me abraces Si preguntas si te amo Si preguntas si te amo Claro que te amo Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Es que no te has dado cuenta que por mi te estas muriendo Es que no te has dado cuenta que también estoy sufriendo Y si preguntas si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntas si te siento Claro que te siento Es que no duermo en las noches aquí esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado Que me abraces Que me abraces Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises Que paso sin ti Me parecen tristes Solo hago sufrir Escribí mil cartas Mil cartas de roto Todas las palabras Me saben a poco Esos días grises Que paso sin ti Cuando no te escucho Cuando no te siento Se me ha cansado Se me ha cansado el alma de llorar Que a mi siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en mas Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tu regresar a mi Por eso yo te canto esta canción Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en mas Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Y tal vez quieras tu regresar a mi Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Dulce de morirá Dulce de morirá Dulce de morirá Dulce de morirá Escucha mi canción Y te escribo esta carta Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Y para mi lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en mas Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tu regresar a mi Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en mas Una semana se ha convertido en mas Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tu regresar a mi Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Si te escribo esta canción Y te suscribete en mi Ella Las patas de mi cama se quebraron Y mi colchón quedó tirado al suelo Y yo ni me enteré del accidente En ese mismo instante llegaba al cielo De la única manera de amarte en esa hembra Con sísmicos movimiento Y yo fui el epicentro de su amor Violento Ay, 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 si la ven Díganle que yo estoy loco Ay, 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 que me muero Por sentir vibrando su cuerpo en el mío Como un terremoto Ay, 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 si volviera A consumirme en su llama Ay, 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 si volviera Yo le permitiera Que vuelva de nuevo A romperme la cama Y yo, tú no sé poner Yo sé que volverá en cualquier momento Y ya me preparé por precaución Puse mi cama Que yo estoy loco Ay, 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 que me muero Por sentir vibrando su cuerpo en el mío Como un terremoto Ay, 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 si volviera A consumirme en su llama Ay, 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 si volviera Yo le permitiera Que vuelva de nuevo A romperme la cama Ay, 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 si la ven Díganle Díganle que yo estoy loco Ay, 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 que me muero Por sentir vibrando su cuerpo en el mío Como un terremoto Ay, 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 si volviera A consumirme en su llama Ay, 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 si volviera Yo le permitiera Que vuelva de nuevo A romperme la cama A romperme la cama Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás Hablar de amor? ¿A quién tendrás? A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar de amor ¿A quién tendrás? ¿A quién tendrás? ¿A quién tendrás? ¿A quién tendrás? A tu alrededor Por ti de llorar Por siempre esperaré Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Música Música Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir no lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te quede encima Cuando se te va un amor Sientes calor y frío en los pies Si este de pronto una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Y yo Y yo Cuando se te va un amor En vez de azúcar le echa sal al café Cuando lo pruebas Cuando lo pruebas Lo estrella en la pared Y en la pared besos figuras Cuando se te va un amor Suena el teléfono y corre hacia él Esperanzado pregunta quién es Si es un amigo hasta no insultas Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Y�omés ¡Suscríbete! 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 Dulce joder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Y usted será en ti Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Dulce poder Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Y ahora, y ahora Yo estaré Yo estaré Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te perdí ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? Yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora, tu amor lo perdí Lo perdí Hoy la vi más a... Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quieras Que la sangre me quemaba, que la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Que condenas Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo, cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy... 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 Oye como dice ese mambo ahí Ahí roba, suelo al fin Y se asegura Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo escarzarán Y yo Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apaga la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi cama La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz La veo a ella en mi cama Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Yo escarzarán El día que nos conocimos Nos juramos Nos juramos Juro amor Me entregó su corazón Y yo le entregue mi vida Después me puse a probar Otra paloma en su nido Hoy mi mujer se me fue Marcado está Marcado está mi destino Yo sé que me descuidé De estar con ella en la cama Su amor se iba perdiendo Y se apagaba su llama Yo sé que me descuidé De estar con ella en la cama Su amor se iba perdiendo Su amor se iba perdiendo Y se apagaba su llama Dios mío que voy a hacer Con este amor que yo siento Quemándome a fuego lento Y estoy muriendo por dentro Dulce modelo Y yo Después me puse a probar Otra paloma en su nido Hoy mi mujer se me fue Hoy mi mujer se me fue Marcado está mi destino Yo sé que me descuidé De estar con ella en la cama Su amor se iba perdiendo Y se apagaba su llama Yo sé que me descuidé De estar con ella en la cama Su amor se iba perdiendo Su amor se iba perdiendo Y se apagaba su llama Dios mío que voy a hacer Con este amor que yo siento Quemándome a fuego lento Y estoy muriendo por dentro Grady Aunque sea con dolor se aprende El corazón Dios que alcanzará Dios que alcanzará Llora el alma Llora el alma mía Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado Ahogado En un llanto de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora el alma mía Llora el alma mía Llora el alma mía Llora el alma mía Y yo Y yo Y yo Yo te doy Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Leaving Llora el alma mía Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Lloro alma mía, una gota de dolor Lloro alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien querido Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti Y en tus amores Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Dulce de Guilla Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la grisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo un infeliz Con premieridad Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Perdóname Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Aunque siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo Y a veces Te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento Como una verida Y si tú estás Muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Yo lo reconozco Pero así Yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Tienes defectos Que a nadie Le perdonaría Y sin embargo Te quiero Y no sé por qué Y no sé por qué Te quiero Te quiero Y no sé por qué Y no sé por qué Y no sé por qué Y en dicho Y en dicho veo el comienzo Y no sé por qué Y yo siento mucho más placer Por eso y solo Por eso tal vez Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero